¡Muévete! ¡Para! Estás sobreexcitado. Arción, te considero mi amigo, pero como soldado. Has de comprender que tenía que cumplir la orden de traerte aquí. Ahora estás arrestado, pero puede que no sea el final del trayecto. ¡Buen día, señor! ¡Buen día, señor! ¡Descansen! Está todo bien por aquí, ¿verdad? Sí, señor. El camarada Mosbyn está aquí, inspeccionando las tropas. ¿El secretario general? ¿Y qué hay del camarada? Sí, señor. También está el camarada general. Es mi día de suerte. Todo va más rápido de lo que esperaba. Oye, Artyom, eres un turbolista, por lo que no creerás en las coincidencias. Estás aquí porque te necesito. Y tú tienes información. Así que te advierto que seas fraco. No te preocupes, yo te juro. Porque somos, ¿qué? ¡Mosqueteros! Todos para uno, uno para todos. Pero para tus camaradas de la orden, es todo para nosotros. Va a estallar una guerra y sobrevivirá y nos joderá el que controle ese búnker que encontraste. Pero si hemos estado preparando. Y quiero que te unas a nosotros. A ver... ¡Buen día, camarada general! Abro de la milagros de la pelaraña imperialista global, los capitalistas y los costesistas. Promotores de campo. ¡Buen día, camarada general! Camarada Morozop. Me empezaba a pensar que no habría sobrevivido a la misión. Me capturaron, camarada Corvut. Este comando me saló. ¿Qué coincidencia? Lesnitsky, tú eres uno de los comandos espartanos. ¿Conoces a este hombre? Sí, señor. Se llama Artyón. Miller confía en él. Encontraron juntos el D6. También ha recibido menciones de honor desde que se alistó en la orden. Me alegra mucho conocerte, camarada Artyón. Creo que ambos tenemos algo que ofrecer. Lleva al camarada a la sala de negociaciones. Lleva al camarada. Secretario General Camarada Muxby. Borbuth, dame un momento. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Otro enemigo de la revolución? Perfecto. Como ya has observado, Lenia debe comenzar a mejorar sus... habilidades sociales. De hecho, estábamos... Fuera los sueros de la verdad. Os enseñaré un sistema tradicional del ejército rojo. Más rápido y efectivo. Capullo. Confiésalo todo. Cuenta lo que sepas del D6. Toma. Jódete. ¿Nada aún? Toma, c... Hablo, te frío, los huevos, cerdo. Contraseñas, nombres en clave, protocolos. ¿Qué haces, papá? Esto se llama interrogatorio, Lenia. Interrogatorio. El trabajo habitual. ¿Nunca lo has hecho con muñecos? ¡No! Pedazo de mierda. No hay poder sin sangre. Lo hay. Tu hermano gobernó en paz. Y aún le quiere. ¡Vuelve! ¡Me cago en todo! Vale. Usa tus drogas. Golpéalo. Haz lo que sea para sacárselo todo. Y pégale un tiro. Luego ven a mi oficina. Hay que hablar. ¡Vuelve aquí! Puede que sea... Estoy de acuerdo con Leonid. La brutalidad es un camino tortuoso. Creo en la ciencia. Una inyección y nos lo contarás todo. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Gracias! El suero tardará un momento. Hemos enviado un paquete al D6 para, digamos, pruebas de combate. Quiero que vayas a Venecia y te ocupes de los que hicieron la entrega. No habrá pago en efectivo. ¿Me entiendes? Totalmente, señor. ¿Y qué pasa con el oscuro? Se ha localizado a la criatura. Los detalles están en este sobre. Hombre, recogerás al animal después de ir a Venecia. No me decepciones esta vez. No lo haré, camarada general. ¡Que te jodan, Corbuth! ¡Que jodan a mi padre y a Mozanov y a la revolución y a mi futuro! Prefiero un tiro a acabar como mi padre, que mató a su propio hermano. Escucha, si sales de aquí, solo... bueno, ¡vive! ¡Eh! ¡Métete ahí! ¡Es el camino a la libertad! Créeme, lo sé. Me pasé toda la infancia escondiéndome de mi padre en esos respiraderos. Bueno, buena suerte. Por fin. Siéntate, Corbuth. Hablemos. ¿De las negociaciones en la polis? Ya lo sabes, entonces... No en vano, soy el jefe de inteligencia. ¿Y por qué dejaste que se filtrara la información? Malditos refugiados. La polis, Hansa. Hasta los putos fascistas conocen nuestros planes. Las ratas serán exterminadas. La guerra es inevitable de todos modos. ¿Inevitable? Lo dudo, igual que el polisburó. Un hombre con dudas tiene miedo. ¡Cómo osas! ¡Eres el jefe de seguridad del Estado y respondes ante mí! Sí, pero estamos a un paso de lograr un metro rojo unificado y no tienes derecho a desbaratar los planes. ¿Que no tengo derecho? Yo... Moxvin, cuando me pediste que me encargara de tu hermano mayor, cuando aún era secretario general, te ayudé. Y tras su trágica muerte, respaldé tu guardada. Así que te sugiero que me hagas caso. Es inaceptable. Es... inaceptable. Es muy sencillo, camarada Moxvin. Estamos todos juntos, brazos unidos contra el viento, o va cada uno por su lado. Pero, Corbott, ¿vale la pena el metro por toda la sangre que vamos a derramar? Tengo un modo de lograrlo sin derramar sangre. Dices que sin sangre. Vale. Venga, quiero ver ese truco. Yo me encargo del polígulo. ¡Gilipollas! Un día de estos... Un ataque frontal no sirve. Pero si vamos bajo tierra en la iglesia, avanzamos por las catacumbas y atacamos por detrás, deberíamos encontrar poca o ninguna resistencia. Y luego solo habrá que hacer un barrido. ¡Atención! ¡Cabarada general! ¿Soldados? Se les encomienda una importante misión. Cada grupo tiene su tarea y solo se os ha contado lo que necesitáis saber para completarla. Recordad que esta operación es secreta. Y que el enemigo no os debe atrapar vivos. Espero que se me entienda. ¿Preguntas? Podemos usar la radio tras capturar el objetivo asignado. Solo en caso de emergencia y en una frecuencia cifrada. Si nos enfrentamos a contraataques enemigos potentes, ¿Aguantamos o nos retiramos? ¡Resistís! De todos modos, no se prevé que el enemigo contraataque con eficacia. ¡Cabarada general! Se nos ha proporcionado un estandarte con el resto del material, pero nos han hecho eliminar toda marca. No dejaremos huella de la operación. Solo de la victoria. Y al recibir la señal, colocaréis los estandartes sobre los objetivos capturados. ¿Más preguntas? No, camarada general. Pues buena suerte. ¡Para servir a la línea roja! Ahora estoy en auténticas catacumbas infestadas de arañas. El secretario general, Moskvoo, no se parece nada a la araña jefe. Honor que pertenece claramente al general Corbott. Me encantaría saber qué piensa. ¿Qué le trajo a Lesnitsky desde el D6? ¿Qué destruiría a los enemigos de la revolución? Solo hay preguntas, no respuestas. Solo hay una cosa clara. Pavel tiene información sobre el oscuro. Lo que lo convierte en mi blanco actual. ¿Qué le trajo a los enemigos de la revolución? ¡No seegre a las correctas de la revolución! ¡Que le trajo! ¡Más preguntas! ¡No seegre a las notificado! ¡SekejarFC! ¡No seegre a las notificadoras! ¡Hmm! ¡No seegre! El manual dice que ese es el cap del brazo Así que corta ese ¡Córtalo tú! Yo me esperaré a la vuelta de la actitud ¿Ya te has meado encima? Mira un hombre, ¿por qué te tiemblan las manos si eres tan hombre? Las manos no cuentan El resto no tiemblan Y eso es lo que importa Vale Lo recomiendo ¿Pero qué es un cable? ¡Coño! ¡Cable! Aquí hay algo que no cuadra ¡Cable! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿O son mis oídos o alguien anda por ahí? ¡Alarma! ¡Preparad las armas! ¡Alarma! ¡Toma la contra de los muertos! ¡Alarma! ¡Toma la contra de las gafas! ¡Nos las pagarán! ¡Mierda! ¡Que pulan las armas! ¡Suscríbete! ¡No me hagas! ¡Suscríbete! 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 Aquí no está. ¡Voy! Haya unido. ¡Ya da! ¿Qué? Y aquí No va a ir a ninguna parte Lo encontraremos Lo encontraremos Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Mierda! 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 ¡Eso! ¡Mierda! ¡Eso duele! ¡Mierda! ¡Hombre mu... ¡Joder! ¡Me han dado! ¡Mierda! 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 ¡Sigue inmovilizado! 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 ¡Agachad la cabeza! ¡Os la volarán! Un momento... ¿Eres tú, Artyom? Pude enviar un informe a la Orden mediante un viejo conocido, Andrew el Herrero. Al menos Miller sabrá que estoy vivo, que no he completado la misión, pero que tampoco he abandonado. Estás metido en un buen lío, pero puedo ayudarte. Tengo amigos que tienen amigos que pueden hacer llegar a tu gente de la Orden todo lo que me cuentes. Así que ahora debes regresar a la Polis. ¡Sigue inmovilizado! ¡Sigue inmovilizado! ¡Sigue inmovilizado! ¡Sigue inmovilizado! ¡Sigue inmovilizado! a nuestra chiquitina. Venga, monta. Vamos, sube. Entra, Artyom. No la vas a romper. Bien. Arranca el motor. Todavía la estamos mejorando. Así que los controles no son perfectos. Eso sí, los faros son de primera. No hay que preocuparse de los bichos araña. Y hay muchos en los túneles más alejados. Deberías irte. Es un largo trecho. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!